En estas próximas elecciones, renová tu confianza, renová tu voto, sigamos avanzando, para que Valle Verde avance. Bienvenidos al show de Problemas, hola a todos, buen día, buen día, bienvenidos, qué lindo estar en vivo, qué lindo arrancar este programa, tenía unas ganas de hacer el programa hoy, tenía unas ganas, tengo que me levantar y dije, qué lindo el show de Problemas hoy, porque nos va, no, todos los días, pero hoy particularmente tengo un no sé qué, un qué sé yo, viste que, ah, qué lindo, porque nos vamos a meter en un lugar que a mí me gusta mucho, me apasiona el mundo de la política, las relaciones, los medios, y hoy ya con un viejo conocido, ya presentarlo al señor, oh, no sé si amigo, pero Facundo Rapacini, bienvenido Facundo, ¿cómo le va? ¿cómo estamos? Y a Antonella, que ya varios la conocen, pensé que venían con una buena noticia, digo, su esposa, antes asesora de prensa de él, bueno, se mezclaron las cosas, la mujer de él, no es una cara feliz la que tiene, y uno dice, che, o ya están usando el show de Problemas como la mejor campaña del mundo para Valle Verde, es el lugar, ¿no? Valle Verde, o están con un dramón que lo puede perjudicar seriamente a un candidato para la reelección. A ver, vamos a meternos un poco al problema que viven hoy, bienvenida Antonella, qué feo verte así, digo, me apetita, ¿cómo andás? ¿Cómo andás bien? Sí, sí, la verdad que estoy con un problema, por lo cual vine porque necesito tu ayuda. Bueno, esa es una responsabilidad enorme, cuando me tiran esa a mí, digo, bueno, bueno. Bueno, a ver, vamos a ver, charla de modal. Te cuento, en realidad me está sucediendo algo lindo, que es que estoy embarazada. ¡Ah! Mamá Primeriza. Bueno, es lo más bonito que te va a pasar en la vida, te va a cambiar la vida. Sí, estoy de... Va a ser papá, rapacina y felicidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene 10 semanas. Ah, es súper recién, o sea, hay uno que se están enterando en este momento seguro. Sí. Bueno, mirá que... Pero bueno, la cuestión... La cara no es esa. Sí, es que, nada, yo la verdad que lo necesito a Facu, lo necesito a mi lado, y está sucediendo de que, nada, nuevamente estamos en campaña, con un montón de cosas en la agenda y... ¿Vos seguís trabajando con él o con esto del embarazo corriste un poquito? No, yo me corrí, obviamente, al ser pareja de él, no puedo dejar de escuchar. Es difícil estar al margen porque lo viviste desde dentro. Asesora de prensa, después, bueno, la mujer, ahora embarazada, futura mamá. ¿Y cuál es el drama que te traigo, que los traigo hoy acá? Digo, en medio de la campaña, ya se vienen las PASO ahora en agosto, y después, bueno, se vienen las elecciones, mamita, la que se viene en la Argentina, en días, ¿eh? Ya estamos votando todos, ¿eh? Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué venís a pedir? Yo quiero que él se baje de las elecciones. ¡Sí! ¿Que se baje de la candidatura a la reelección? Sí. Bueno, vos viniste a pedir ayuda o un milagro acá. O sea, bajar, imagínate decirle ahora a Mauricio Macri, Mauri, bajate porque, no sé, la mujer de Juliana Aguada, qué sé yo, o Alberto Fernández, o algún candidato, qué sé yo, expert, bajate con... Es difícil, es difícil lo que viniste a pedir. Pero él a vos te escucha, la anterior vez que vinimos funcionó, digo... Podemos intentarlo. Sí.